Los fanáticos de Disney esperan con ansias la nueva producción de Buscando Dory, la secuela de la exitosa cinta de 2003, Buscando a Nemo, que ganó un premio Oscar como la mejor película animada en 2004. Esta vez, el regreso de Dory en la pantalla grande tiene inquieto a más de uno, no solamente por descubrir si finalmente la pez azul encontrará a sus padres, sino por un rumor que se ha esparcido por las redes sociales. Pues, según han dicho los usuarios, a partir del segundo tráiler oficial de la cinta, Pixar podría presentar por primera vez una pareja de lesbianas. Quédate, porque el día de hoy conocerás dicho misterio. Vamos con el video. Con el más reciente tráiler de Buscando Dory, revela la que podría ser la primera pareja homosexual en la historia del estudio. La polémica ocurre al minuto 1-8 del avance, cuando dos mujeres aparecen cuidando a una pequeña durante su visita al Instituto de Vida Marina. Sabemos que la secuencia puede pasar fácilmente desapercibida, lo admitimos, yo igual no me percaté, pero el rumor ha sonado muy fuerte en redes sociales. De cualquier modo, parece poco probable que Buscando Dory revele una respuesta concreta, pues estamos casi seguros que la pareja será integrada por personajes incidenciales que no tendrán mayor desarrollo en el proyecto. Buena o mala decisión, no lo sabemos. Parece poco probable que el estudio incluya una cena con dos mujeres y una niña sin pensar las consecuencias, pero también pudo abrir la interrogante para que el público concluya lo que mejor le parezca. De cualquier modo, valdría la pena recordar que Buscando Nemo ha sido abrazada por la comunidad gay gracias a la participación estelar de Elende Genes, quien reconoció su homosexualidad desde hace varios años y aprovechó su fama para transmitir un mensaje de tolerancia alrededor del mundo. Quizás por ello, no descartamos que los realizadores de la secuela quieran realizar un modesto homenaje a las parejas del mismo sexo alrededor del mundo, en un suceso que podría ser determinante para el futuro del cine familiar. Este fue el increíble misterio en la escena de Buscando Dory, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Mientras piensas, comenta que te pareció el video y para ti, ¿qué piensas de esta dicha escena? Gracias por ver el video.